han escrito varios analistas, algunos en columnas, otros en redes sociales. Licenciada López Oliva, la pregunta para usted es la siguiente. Este informe de la Organización de Estados Americanos, aunque todavía es muy temprano para poder analizarlo, habría que tenerlo a la vista y desmenuzarlo más y saber más qué fue lo que exactamente dijo el secretario Luis Almagro. Algunos ya lo están tildando de tibio. Hay que recordar que tengo aquí frente a mí el titular de Publinius. Varias organizaciones pedían a la OEA una condena por las acciones contra la democracia. Por otro lado, también pedían que se quedara la misión hasta el 14 de enero. ¿Cuál es la percepción que usted tiene hasta el momento de lo que conoce de este informe del doctor Almagro? Adelante. Bueno, realmente no conozco nada todavía. Estábamos esperando a que se diera, ¿verdad? Pero obviamente es un informe político, es un informe dado por la diplomacia, es un informe que debe respetar la soberanía de los estados y es un informe dado por un observador. Es decir, esto vi, pero no puedo opinar sobre esto porque ese es el problema, ¿verdad? Que cuando ellos opinan, están externando opinión y violentando, según los políticos de turno, de turno en cualquier estado, o sea, cualquiera que un extranjero evita una opinión sobre la forma como ellos realizaron el evento, está alterando el orden del estado o está atentando con la soberanía. La soberanía que se ha sobrevaluado con tal de que las autoridades extranjeras no se atrevan a cuestionar ciertos actos. Eso es normal y ha sucedido en todos los estados, pero es como catalizan a los observadores internacionales los gobiernos totalitarios. Pero en este caso esperemos que se respete la opinión, que sí sería lamentable que no hicieran una censura a la actitud del MT, que no se hiciera una censura a la actitud de los fiscales en el momento de la segunda revisión, que fue humillante para las juntas, que no, ellos no, posiblemente no hagan eso, porque son diplomáticos, porque ellos tienen que respetar la autonomía de los pueblos, ellos tienen que respetar la soberanía, entonces tienen que decirlo con tanto tacto que pareciera piroco, ¿verdad? Que pareciera que está bien, pero ojalá lo digan, porque sí necesitamos que alguien más les diga, señores, equivocaron, ustedes no debieron allanar al tribunal, señores fiscales, se equivocaron, debieron pedir de otra forma o actuar de otra forma en la revisión segunda, que ya era una violación a la ley electoral y de partidos políticos, pero se les dio la oportunidad y se portaron realmente mal amenazando, ¿verdad? Entonces, creo que ha tenido tantos incidentes feos y pudo ver tantos incidentes feos que puede que se haga mención o que no se haga, si no se hace, entonces el informe sí será tibio, casi frío, y si se hace, puede que llame la atención a los políticos y digan, de veras, nos portamos mal, tenemos que reencauzar el camino, ¿verdad? Porque si se lo decimos nosotros, no nos van a acercar. En ese caso particular, licenciado Lula Villacorta, ¿qué diferencia puede haber en el contexto de esta elección en Guatemala, a diez días de la segunda vuelta, de si el informe de la OEA es tibio, frío, supertibio o demasiado fuerte? ¿Qué cambio podría esto traer consigo, dependiendo de la intensidad de este informe? No creo que el cambio sea mayor, es que esperar que el informe de la OEA sea condenatorio, eso ya sabíamos que no, ya se había dicho, es un órgano diplomático del cual Guatemala es miembro, recoge algunas cuestiones y de ahí de viene la intención de que se queden los observadores hasta enero. Pero pretender que el secretario solo haya recogido las opiniones de los que piensan que todo está mal, que esto se hizo mal. Eso es muy, muy difícil porque habló con muchos sectores. Es más, yo estaba oyendo ahorita en directo la reunión y ya están incluso hablando del problema del Ecuador, que por supuesto que es mucho más grave que nosotros. Ahí asesinaron a un candidato. Y entiendo que el veinte de agosto también, si no estoy mal, era la... Es la misma fecha, ciertamente. Sí, en la misma fecha, entonces ya está incluso representante de Colombia y de otro país hablando de eso. O sea, Guatemala ya se quedó, según veo, un poquito atrás en esa discusión, derivado del problema de ayer. Entonces, yo creo que tenemos que seguir confiando, estar vigilantes, ir a votar, por supuesto, como decía Ana Eli, por la persona que cada uno prefiera, el voto nulo no sirve absolutamente de nada, estar pendientes y que esto siga adelante. Vuelvo a insistir, día por día. ¿Qué va a pasar después? Pues ya lo iremos enfrentando. Y también quería referirme, Luis Felipe, al nuevo problema que tiene el Tribunal Supremo Electoral con esa anulación de las que iban a repetir las elecciones en San Miguel Petapa. Ya salió una señora, que es la concejal cuarto, diciendo que le falsificaron su firma, que ella no firmó, que hay un notario que autenticó firmas, en fin, se está volviendo otro problema adicional. De eso ha estado plagado este proceso electoral. Nunca en la vida, que yo recuerde, habíamos tenido tanto problema, que viene derivado, creo yo, de la actuación que tuvo al principio el tribunal, que fue muy poco fuerte, muy poco consistente, ¿verdad? Y creo que también hay que ver, y se hablaba ayer en un seminario que hubo de ASIES y de otras organizaciones, no es conveniente cambiar al 90% de las juntas. Eso no es conveniente. Y por ende, esas juntas cambiaron también a las juntas receptoras, en una elección general que es tan complicada. Pues eso ya pasó, ya estuvo, y todavía están discutiendo varias posibilidades. Y hay que sumar, Luis Felipe, que se ha mencionado poco, que ya se interpuso un nuevo amparo, ayer o antier, para que se anule la segunda vuelta. Eso lo tiene la Corte de Constitucionalidad en sus manos ahorita. No sé si lo va a conocer a prevención, o simplemente lo va a remitir a la Corte Suprema, pero todo eso abona a la incertidumbre, como el licenciado Medrano decía, las elecciones de las IES, ¿verdad? Insólito, incertidumbre, inaudito. Pero ese amparo hay que ponerle mucho ojo, Luis Felipe. ¿Por qué hay que ponerle mucho ojo, licenciado, en una vía corta? Eso sí, era parte de lo que iba a preguntarle más adelante, pero ya que usted lo saca a colación, creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa. ¿Qué puede ocurrir con eso? Pues es que lo que sucede es que hay que ver, yo escuché al licenciado Diego Sagastume, claro, que es el que le interpuso, pero los argumentos que da, que dice que presenta pruebas, por supuesto, no me consta ni las conozco, pero que las presenta, donde en más de 300 municipios hay alteraciones en las actas, en la famosa acta número 4. Pues hombre, habrá que ver eso, habrá que... Y traigo a colación eso porque la mayoría, creo yo, son cuestiones de buena fe, de equivocaciones, pero en este caso hubo más equivocaciones porque las juntas eran nuevas. Y ayer también lo hablaba, y el propio licenciado Medrano lo decía, hubo muy poca instrucción, creo que Anaeli sabe más de eso, hubo muy poca capacitación hacia esas gentes. No solo era mucha su primera vez que se comparecían, sino no hubo la suficiente capacitación. Derivado de eso posiblemente son estos errores. Errores que ojalá no causen más problema que el necesario. Bueno, licenciado López Oliva, ¿qué opina de esto que acaba de escuchar? Este emparo presentado, estos errores que hace ver el licenciado Luna Villacuerto por falta de capacitación o porque eran juntas novatas. Esto, viéndolo de aquí al 20 de agosto, ¿cómo lo analiza? Yo creo que es hasta una imprudencia conociendo cuál era la situación y que a la corte había dicho la elección va, aunque haya un error en cada uno de los 600 municipios que ahora menciona, porque puede que ser que aquí sea, que sea un error, pero de cada uno de los municipios, uno de los problemas más serios que tuvo esa elección fue ese cambio de más del 90% de las juntas, tanto municipales y distrito central como las receptoras de votos y haber integrado las juntas receptoras de votos sin respetar, le digo, y el licenciado Luna no me dejará mentir, cuando nosotros integrábamos las juntas electorales municipales, las juntas electorales municipales, nos asegurábamos de tres cosas, que no pertenezca a un partido político, que no sea pariente de alguien que está participando como candidato y principalmente que sea una persona de cierta honorabilidad y cierta capacidad intelectual para poderlo hacer, de ahí que tomábamos maestros, estudiantes universitarios y además se les recomendaba que al integrar las juntas receptoras fuera utilizándose una pirámide de amigos, es decir, tú integras tu junta con gente que te va a respetar, con gente a la que le confías, pero aquí se integró, se integraron las juntas al azar y eso no hay compañerismo, no hay camaradería, no hay respeto, no hay una dirección, no hay liderazgo, al no haber liderazgo sucede en estas cosas, ¿verdad? Ahora licenciado, perdón que le interrumpa, hay algo importante que quería preguntarle de lo que decía el licenciado Luna Villacorta, precisamente una candidata concejal en San Miguel Petapa ha dicho que ella no renunció a su candidatura y que su firma fue falsificada, ¿esto de qué calibre puede ser un problema para el Tribunal Supremo Electoral? ¿Es para ellos el problema? ¿Es para el partido? ¿Quién realmente tiene que dar la cara en este sentido? Aquí hay dos responsables directamente, el principal, el notario que legalizó la firma, porque toda renuncia a un derecho debe ir legalizada, entonces el notario que legalizó la firma es como el responsable primero, ¿verdad? Y el segundo responsable es el secretario general del partido o del comité cívico o lo que haya sido que presentó eso al Tribunal Supremo Electoral, es decir, conociendo, porque obviamente si lo presentó al tribunal conocía perfectamente que no era la voluntad de quienes estaban firmando y el notario que legalizó pues obviamente legalizó una firma falsa, ¿verdad? que traicionó su fe pública porque estamos hablando que cuando nosotros legalizamos lo que le damos es certeza jurídica al acto que estamos legalizando, ¿verdad? Entonces, esos dos son los responsables. Ahora, ¿hasta qué punto el Tribunal Supremo Electoral tiene responsabilidad? Debió citar a los que presentaron su renuncia para que la ratificaran. creo que este acto sí se omitió y yo no puedo aceptar una renuncia por escrito nada más a un cargo público para el que fui electo. ¿Me explico? Entonces, el registro debió citar a estas personas a que ratificaran su renuncia. Bueno, vuelvo con el licenciado Luna Villacorta y la pregunta para el licenciado siempre en este contexto es la siguiente. Licenciado Luna, ¿hay quienes creen que la imagen del Tribunal Supremo Electoral previo al 25 de junio era una y después del 25 de junio es otra? La de antes sumamente cuestionada, la de después digamos mucho más reconocida. ¿Cómo lo ve usted? Sí, definitivamente, Luis Felipe, yo mismo si te acuerdas critiqué en un programa diciendo que qué le pasaba al tribunal que tenían que ser más contundentes y no sé qué pasó porque eso no sé si quedará para la historia o algún día alguno de ellos lo dirá pero sí tuvo un cambio el tribunal derivado ayer se hablaba en el seminario este que yo asistí donde se decía que la presión ciudadana la sociedad que impulsó todo el mundo si hubo un cambio en ellos que posiblemente les ha traído este un poco de más problemas con la gente que está pues tratando de que de que no se lleve a cabo la segunda vuelta de que se impugnen etcétera etcétera entonces si hay una diferenciación para ser concreto entre el tribunal antes del 25 de junio y el tribunal actual y eso realmente visto desde la óptica de una ex magistrada suplente esto tiene usted alguna explicación le decía López Oliva bueno yo pensaría que siempre para entrar principalmente los titulares ¿verdad? porque a los suplentes como que entramos de relleno pero siempre para entrar hay hicieron algunos compromisos en este caso recordamos las entrevistas públicas que pudimos ver que hubo un candidato que hasta dijo que sí tenía que obedecer al congreso porque era su quien los había nombrado sin entender la independencia del tribunal supremo electoral sin conocer esa gran calidad que la investidura les da pero aparte de eso yo creo que hubo un poquito de servilismo agradecimiento complicidad no sé no sé cómo llamarlo ni quiero caer en actos que podrían llegar a a convirtirse en acusaciones no de ninguna manera pero sí que para la población se percibieron así ¿verdad? incluso errores como los que cometió el registro de ciudadanos en el caso de Pineda o en el caso de Mía ahorita estos errores no son del tribunal son del registro o sea vienen antes ¿verdad? pero mucha gente tiene la percepción el registrador hace lo que el tribunal le ordena lo cual no es cierto ahora que si hubo la percepción sí la percepción de que hubo una una actitud complaciente del tribunal antes del 25 y luego un encapsulado porque se desaparecieron o sea a la junta no la no la apoyaron a la junta del distrito central y el departamento de guatemala no las apoyaron en la revisión no estuvieron ahí presentes no hicieron valer su autoridad no de ninguna manera se hicieron sentir como mire el proceso electoral es nuestro y lo vamos a a defender no no tuvieron ese apoyo de las juntas y creo que después ya hubo una ah bueno vamos a necesitar la plana y vamos a portarnos mejor y eso es lo que la población también ha percibido ¿verdad? pero si hubo un abandono de la pertenencia de la investidura de la autoridad antes del 25 le pido a ambos que se queden en línea vamos a ir a la pausa regresamos para seguir conversando acerca de este tema de esta coyuntura preelectoral en cuanto a la segunda vuelta presegunda vuelta para decirlo mejor y bueno los hechos que están ocurriendo tanto en Guatemala como en el resto del continente que de alguna manera incidencial